Y hola que tal chicos, como estan mis crics, espero que se encuentren, muy bien Muy bien soldado Y mis crics, el día de hoy es un día muy diferente a los demás Un día que nunca creí que iba a llegar Y es que desde hoy ya no será lo mismo, cambiarían muchas cosas Y tal vez ustedes se están preguntando que es lo que está pasando ¿Qué está pasando? O bueno ya se imaginaron por el título del video Y es que si chicos, el criminal verde ha vuelto Lo tenemos por aquí mis crics Y no se como o como reaccionar hermano la verdad Y aquí ya no será exclusivo el criminal verde Garina lo ha enviado a todos los influencers mis crics Ya no será el único o casi uno de los pocos en tenerlo ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Como ustedes saben este criminal es muy querido por mi Y por ustedes más que nada Ya que es el que nos ha acompañado durante toda la trayectoria Durante toda la carrera mis crics La carrera del canal Y por lo tanto siempre lo hemos llevado muy adentro de nuestros corazones No me siento enojado porque va a salir o salió o está pronto a llegar a todo el Free Fire Al contrario, me alegro mucho de que vuelva Porque siempre hay un inicio y un final En todas las cosas de este mundo Ya eres un adulto Me alegro porque muchos los van a poder conseguir Muchos van a poder disfrutar Que se siente tener a un criminal puesto O jugar partidas con él Y créanme que es una sensación muy bonita Así que volvamos al tema mis crics Y es que el criminal verde ha vuelto De hecho lo voy a reclamar Ojito, por aquí lo tenemos El criminal Se acabó ahora Me lo robaron, Carmine, todo Y también una katana Que la verdad no me interesa ahora mismo Son mamadas Y mis crics Pase lo que pase Cuantos criminales hayan Existan en todo el juego Siempre este será Su payaso favorito Wilson, lo siento Y pues la verdad me da mucho sentimiento De no ser uno de los pocos Pero bueno, así es el juego Mejor pegarlo, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Nosotros no tenemos el control de nada Y lo mejor es poder disfrutarlo al máximo Llora menos Juega más Diviértete mucho Y pues chicos Muchos se preguntarán Que por qué puse este título al video ¿Por qué, Mateo? Y es que no se preocupen mis crics Nada más utilicé un poquito El clickbait Y aquí Si le pondría cualquier otro título No iba a tener la misma interacción A eso se le llama estrategia Y pues necesito sí o sí Que todo el mundo vea este video Así que no se preocupen Por su payaso favorito Que siempre va a estar con nosotros Y pues en honor al criminal verde Vamos a jugar una partida Y lo vamos a disfrutar nuevamente Como cuando el día Que me lo canjeé Por primera vez Fue hace 84 años Pero antes de empezar Me gustaría que todo el mundo Deje su like Y se suscriba al canal Ahora mismo Ya que El criminal verde Ha vuelto ¡He vuelto! ¡He vuelto! Así que bueno Empecemos con el video ¡Listo mis crics! Ya me encuentro por aquí En el avión Y ahora sí hermano Vamos a sacarnos O espero sacarnos Una excelente partida Jugando con tu payaso favorito Esto va a ser interesante Claro que sí No podría faltar Ya que eso Nos envió Garena En esta ocasión Y pues bueno Vamos a darle ¡Vamos a rata! ¡Perfecto! Acabamos de caer Acabamos de caer Y encuentro Mis primeras armas Que han sido Un AXM8 Y una escopetita ¡Perfecto! Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Acabo de agarrar Algunita Algunas balas Y vamos en busca de gente Porque eso es lo que Estamos esperando ¡Huele a venganza! Creo que tenemos A la primera víctima Ojito que por aquí Tenemos la primera víctima ¡Ay! ¡Ay yo! ¡Sí! Directo al lobby Laco Uy hermano ¿Ustedes saben Que el pudre Está en el traje? Encuentro esto Misterioso Así que seguimos Sin sanidís Uy chicos Ya quedan 15 personas Nada más Y yo apenas Llevo una kill No hermano No sé ¿Qué le está pasando A la gente? ¿Acaso se están Descondiendo De mi criminal Verde hermano? No hay nadie aquí Viejo ¿Acaso se están Escondiendo de nosotros Mis crics? Esto está un poco raro Vamos en busca De gente ¿Qué te voy a encontrar? Tengo muchas ganas De matar a alguien Quiero sangre ¡Aaah! Ojito que acabo De ver algo Por allá Tengo una idea ¡Agárrenlo! A ver Asúmate Greg Y se escondió Una piedra No puede ser Ojo La gente Por fin Se anda asomando No ¿Pero quién lo mató A ese? ¿Me robaron esa kill? Estaba bastante raro Hermano Ojito que puede ver Un hacker Por aquí también ¿Eh? ¡Ah! Lo acabo de ver No Ni un tirito En la cabeza Le di ¡Chicos del barrio! ¡Retirada! ¡Uy! ¡Muere! ¡Uy! ¿De dónde salió Ese compa? ¡Uy! Estoy en la ruina Bro Voy a morir Estoy muy rodeado Hermano ¿Eh? La verdad No sé si pueda salir De aquí Si me muero Por favor Dime Que me abas Toma Para el piso ¿Eso te gustó Amiguito? Perfecto Vente crack Vamos a retirarlo Rápidamente Que necesito Bastantes Paredes ¡Uy! Este crack Si tiene Buenísima Granada Me voy a llevar Esa S80 Me la voy a Me la voy a jugar Bastante Chicos Espero que me salga Algún buen tiro Con esto Perfecto Vamos a movernos Mi hermano Uy Me doy cuenta Que esta zona Está muy abierta Estoy En un lugar Donde podría ser Muy peligroso Si no me pongo Atento De los demás Enemigos Me pareció Malumiento Batito ¡Oh! ¡Ojo! No Se me escapó ¡Mátalo! ¡No! Ni merga Y ojito Que por allá Pueden venir Algunos A ver Asómense Mis crics Medio segundo Después ¡Ojo! Que por ahí Tenemos la siguiente Víctima Acaba de caer En nuestras manos Cuidadito Conmigo Que soy peligroso Y al parecer Le estaba disparando A otro Atentos ¡No huyas Cobarde! Ahí está Tic-tac-tac-toe En tu cara En tu casa Bro Buenísima La siguiente Kill Llevamos Cuatro Apenas Y ojo Que queda La última Persona Esta partida Debe ser De nosotros Sí o sí ¡Huele a historia! A ver Asómate Crack El último ¿Dónde está? ¡No! Ya te tengo Uy 157 157 Lo tengo A un besito Vente mi hermano Que esto no te va a doler Ay hijo Esto me dolerá a mí Más de lo que te dolerá a mí Ojo Acábalo Es un heroico Y le reventamos la cabeza Y recibimos El bulla De una forma Bastante épica Soy una bestia Y bueno Chicos Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya encantado Este video Y mis crees Nada más les tengo que decir Que no se preocupen Vamos a seguir Estuviendo contenido ¿Verdad que te engañé? Todos los días Así que deja tu like Que por siempre Tendremos con nosotros Su payaso favorito Ay que bonito Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete!